El Teatro Imaginario se reiniciará el 1 de agosto, trayéndonos una nueva versión de esta. Donde los participantes serán los personajes de Elemento, Hidro, Krio y Anemo. Entre estos tendremos como personajes iniciales Afurina, Bárbara, Ayaka, Diona, Shao y Farruzan. Les aclaro que estos 6 personajes mencionados se utilizan obligatoriamente, así que si no cuentas con alguno de estos, el juego te ofrecerá personajes de prueba para prestártelos. Además les recuerdo que estos 6 tendrán un incremento del 20% en su ataque, vida y defensa. Ahora, como la temática es solo utilizar personajes de Elemento, Hidro, Krio y Anemo, tendremos la oportunidad de utilizar 4 personajes especiales que no pertenezcan a estos elementos. En esta ocasión serán Nagida, Emily, Dejia y Shanglin. A ver, para los nuevos les explico la mecánica. Actualmente tenemos la temática del evento Pyro, Electro y Anemo. En este caso tenemos personajes iniciales a estos 6 que se muestran, pero para la siguiente versión será una temática de Krio, Hidro y Anemo. Y como se puede observar, en la parte superior tenemos a los personajes de prueba que nos prestan y en la parte inferior mis propios personajes. Si no tuviera alguno de estos, obligatoriamente tendría que usar los personajes de prueba. Como ven los personajes de prueba son a nivel 80 y no están bien buildeados que digamos. Luego tendremos que seleccionar a 12 personajes de reserva. Les recuerdo que aquí solo se muestran personajes de la temática. En este caso son de Elemento, Pyro, Electro y Anemo. Además de los 4 personajes especiales que vendrían a ser estos de la parte superior. Y algo muy importante es que aquí solo nos muestran los personajes de la temática que estén nivel 70 o superior. Tampoco nos van a prestar ningún personaje como se observa aquí. No tengo a Rizzly ni a Sigwine y no los puedo utilizar. Además también podremos utilizar un personaje de nuestros amigos a elección. Como se observa aquí nos muestran las constelaciones en la parte inferior. Por ejemplo este Xiaokei es C6 y podemos ver en detalle cómo está armado este personaje. En resumen se va a necesitar un total de 18 personajes. Los 6 personajes iniciales que nos pueden prestar si es que no los tenemos. Y los 12 personajes de reserva incluido un personaje de un amigo. Entonces sin incluir a los 6 personajes iniciales. Por lo menos deberíamos tener 11 personajes de la temática a nivel 70 o superior. Para poder conseguir todas las recompensas de este desafío. Entonces como ahora la temática será Hydro, Krio y Anemo. Lo ideal sería subir 12 personajes de estos elementos. Aparte de estos 6 iniciales. Ahora con respecto a los enemigos. La temática seguirá siendo lo mismo. Lo único que cambia son los enemigos. En este caso los principales a tener en cuenta vendría a ser el acto 4. Que es defender el monolito. El acto 6 donde nos enfrentaremos a este jefe el cangrejo de Fontaine. Y el acto 8 donde nos enfrentamos a este dragón mecánico. Este que vuela. Hay que llevar un arquero para este necesariamente. Entonces teniendo en cuenta esto. Para el acto 4 lo ideal sería llevar un personaje de elemento Anemo. Para defender el monolito. En este caso un Kazuha, Benti, Sakarosa o incluso una Lineth. Para controlar masas. Y así pasarnos el desafío sin dificultad. Por otra parte en el acto 6 nos enfrentamos al cangrejo. Este que se pone un escudo de elemento Pyro. Lo ideal aquí es llevar un personaje de elemento Hydro. Para poder romper este escudo. Entonces nuestra mejor opción sería Nivelet. Ayato, Tartaglia, Furina o cualquier algún personaje que aplique mucho Hydro. También como una opción alternativa. Si es que tienes a Nilo junto con una Nagida. Una muy buena opción. Y como DPS una Ayaka. Ya que Ayaka en congelado siempre depende de un personaje aplicador de Hydro. Y por último en el acto 8 nos enfrentamos al dragón mecánico. Este que vuela. Necesitamos un arquero para poder derribarlo. Ya que si está en el aire se hace más resistente. Y es demasiado escurridizo. Y aquí nuestras mejores opciones vendría a ser Nivelet. Ya que con su ataque cargado puede llegar a alcanzar a hacerle daño. También Ganju, Tartaglia, Furina con sus mascotas. También puede llegar a hacerle daño y derribarlo. Una Diona para llevarlo en congelados. O también una Yelan. Y si tienes al Trotamundos junto con Farruzan. Son una buena opción. Bueno en lo personal yo les recomiendo que guarden a estos personajes. Para estos tres desafíos en específicos. Porque si los utilizas en otros desafíos. Vas a desperdiciar vigor de estos personajes. Que probablemente te sirvan más en estos tres desafíos. Y les recuerdo que solo faltan unos días. Para el lanzamiento de este nuevo teatro imaginario. De la versión 4.8. Hay que estar preparados. Lo único que exige estos desafíos de teatro imaginario. Es tener subido a los personajes. Y una buildeada decente. No tan buenos que digamos. Ya que los desafíos no son tan complicados. Solo hay que llevar a los personajes adecuados para cada desafío. Les comento esto. Porque es posible pasarse los desafíos más complicados. Con los personajes de prueba que te brinda el juego. Con esto te digo que no hay mucha dificultad. Solo subir a los personajes a nivel 70 o más. Ahora lo que si realmente es molesto. Es que para cada uno de estos desafíos. Te obliga a llevar cuatro personajes necesariamente. Cosa que no hay dificultad. Y tranquilamente te puedes pasar con uno, dos, tres personajes. Espero que esto lo cambien para las siguientes actualizaciones. Aunque lo dudo. Pero sería ideal. Y así no nos obligarían a subir a tantos personajes. Bueno. Espero que el video les sirva. No te olvides compartirlo con tus amigos. Dejar tu like. Y un comentario. Ya que si lo haces. Youtube estará recomendando mi video con otras personas. Y me estarías apoyando de esta manera. Para seguir haciendo contenido de este tipo. Además si estás pensando en realizar cualquier compra en Eneva. Te agradecería mucho que lo hicieras mediante mi link de afiliado. Que te dejaré en la descripción. Con este obtendrás un 10% de descuento en cualquier compra. Además Eneva me otorgará una pequeña cantidad. Por cada compra que se haga mediante este link. Bueno. Ahora si. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.